Las cosas están muy calientes en el Mar Rojo, amigos de noticias de última hora medios internacionales como TRT RT está titulando a esta hora que los UTIs destruyen un petrólero griego en el Mar Rojo. Una noticia es que está siendo publicada hoy 23 de agosto de 2024, el contexto de la información es que el el barco llevaba a bordo 150.000 toneladas de crudo. Según las autoridades europeas, el incendio que provocó el ataque representa un peligro para la navegación y el medio ambiente. Los UTIs de Yemen publicaron este viernes escenas del ataque efectuado contra un barco petrólero de bandera griega en el Mar Rojo después que este violara el embargo impuesto a los puertos israelíes. Fuerzas navales yemeníes prendieron fuego en el Mar Rojo al buque griego Sounion, cuyo propietario había violado la prohibición de entrar en los puertos de la Palestina ocupada, indicó el grupo en un comunicado. La misión naval a Spitz de la Unión Europea, en el Mar Rojo, afirmó este jueves que el barco llevaba a bordo una tripulación de 25 personas, además de cuatro miembros de un servicio de seguridad privada, que fueron luego trasladados por un destructor francés a la vecina Djibouti. La misión advirtió que el barco transportaba 150.000 toneladas de crudo y sostuvo que el incendio desencadenado por el ataque representa un peligro para la navegación y el medio ambiente. Y añadió, es necesario que todos en la región actúen con cautela y se abstengan de cualquier medida que pueda conducir a un deterioro de la situación actual. Los hutíes han atacado con misiles y drones más de 80 barcos desde el inicio de la guerra entre Israel y las milicias propalestinas en octubre pasado. En paralelo a esta noticia, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos, CENCOM, por sus siglas en inglés, comunicó este viernes que sus fuerzas destruyeron con éxito un sistema de misiles en un área controlada por los hutíes en Yemen. Determinó que el sistema representaba una amenaza clara e inminente para las fuerzas estadounidenses y de la coalición, así como para los buques mercantes de la región. El Comando afirma que esta medida se adoptó para proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales fueran más seguras para los buques estadounidenses, de la coalición y mercantes. Hezbollah ataca con cohetes una ciudad israelí. El movimiento chií talibanés Hezbollah lanzó la noche de este viernes aproximadamente 10 cohetes hacia la ciudad israelí de Kiryatsmona, al noreste del país. De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, algunos de los cohetes fueron interceptados por la cúpula de hierro, mientras que otros impactaron en la urbe. Según los datos preliminares, no se han registrado heridos, solo daños materiales.